Yo tengo fe de que se va a hacer, y creo que nos van a sorprender, es un pensamiento mío, nadie me dice nada. Sí, yo creo que sí, se han armado muchas expectativas con eso. Aparte, no nos olvidemos que Marino Fénix es el capital de la música de la provincia, por ley, provincial. Entonces, el gobernador es una persona muy creativa desde el punto de vista del arte, de la música, de la cultura. No nos olvidemos de los hermosos eventos que se hacían en la fiesta de los pueblos. Entonces, simplemente debe haber algunas minucias administrativas que hay que resolverlo, porque yo creo que hoy la Calle Angosta, nuestro estadio de Calle Angosta, porque es un estadio... Sí, hoy está muy lindo. Hay que darle, digamos, un paso cualitativo distinto. Entonces, yo creo que eso se va a lograr conjuntamente con la provincia, si bien es de los Villa Mercedino, pero también está dentro de la provincia de San Luis. Entonces, yo creo que la idea es que hay una gran participación de todos los sectores de la economía, de la cultura y de la música de la ciudad. Está bien. Yo se lo pregunto porque, nuevamente, Merlo pidió la entrega en el discurso anual. Yo creo que Merlo pide la entrega porque, bueno, ya estaba hablando con el gobernador, seguramente. Yo no puedo dar más opinión sobre ese tema porque son reuniones que ha tenido ya Merlo. Bien. Incluso la última reunión que tuve con Merlo, él me comentó que iba a pedir una audiencia con el gobernador. Le digo, me parece barro. Sí. Pero... ¿Es un tema incómodo para usted? No, no, para nada. ¿Cómo que ha quedado en el medio ahí? No, 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 para nada, al contrario. No, no, yo no me siento el incómodo, el incómodo. Simplemente soy el ministro de la provincia en el cual el gobernador en su momento me dio una función de hablar, empezar a hablar, a dialogar cuál es la idea que presentaba la provincia y cuál es la idea que presentaba el municipio. Bien. Yo hice esa función, pero llegó un momento en que tenían que hablar los que tienen que definir el tema. Claro. Aldo, lo que se ha organizado entre provincia y municipio ha sido muy lindo. El corso provincial fue hermoso a los 30 años de Villa Mercedes. Nosotros lo que tenemos que rescatar, lo mercedino, es que, digamos, la participación, la relación y la integración entre la municipalidad de Villa Mercedes y el gobierno de la provincia con el Ministerio del Turismo ha sido exitosa. Es la primera vez en la historia que se festejó el Día del Turismo Sustentable en la Pedrera, en Villa Mercedes. Es la primera vez que Villa Mercedes ya se la ha incluido dentro del circuito turístico de toda la provincia de San Luis. Especialmente por lo que es la Pedrera, por lo que es Calla Angosta, por lo que es Moreno Félix, por todas las cosas que tiene Mercedes. Y además no nos olvidemos que también conjuntamente con la Pedrera, el municipio y el Ministerio del Turismo, bueno, se festejó el concurso de los pueblos. Sí. Que fue un éxito. Bueno, todas esas cosas se han logrado por la integración y el trabajo, mancomunadamente, que se ha hecho entre el municipio, la Pedrera, que está manejando al Ministerio de la Pedrera de la Maxi Frontera y el Ministerio del Turismo. Y ahora tengo una reunión con el Intendente, Maxi Frontera y algún otro Intendente, le cuento la reunión, ¿no? Sí, sí, sí. Porque estamos organizando un evento en forma integradora, importante para el desarrollo, para que venga gente a nuestra ciudad y a otros lugares de la región. Así que estamos caminando bien. Perfecto. Bueno, lo pronto ahora es Semana Santa y para eso, bueno, se ponen en acción, bueno, en realidad no un descansado porque termina el verano y ahí nomás comienza Semana Santa, después otoño-invierno, vacaciones y todo eso. Ayer nos visitó la Intendente de los Molles y con muy buen criterio ha tenido una temporada exitosísima. Entonces ella nos pidió colaboración porque ella quiere hacer un evento para, no sé el nombre que le voy a poner, pero para resaltar la hermosa temporada que tuvo los Molles y todos los Comerciales y nos la vamos a ayudar austeramente, a usted, pero la vamos a ayudar, lo va a hacer el primero de abril. Está bien. Usted me dice austeramente, sí, austeramente, austeramente. ¿Por qué, ministro? ¿A qué significa austeramente? Bueno, usted, querido, querido, hacele los diarios, vive en Argentina y, bueno, hay un problema grave a nivel nacional del tema económico. Hoy estuve hablando con un funcionario de alto nivel de los bancos y, bueno, sí, la respuesta es por el nivel macro. Pero la macroeconomía... Sí, hay que bajar la carga. Claro. Vos la tenés que hacer acrecentar, la tenés que, ya tenés que hacer la inversión, pero tenés que distribuir para abajo. Y el gran problema es que las empresas que hay acá en Vía Merced se están tecnificando altamente y la gente se está quedando afuera. Entonces, es un problema grave que se viene a nivel mundial y a nivel nacional. Y aparte, no nos olvidemos que, por no firmar el pacto fiscal San Luis con la Nación, nos han recortado la coparticipación del presupuesto y nos han directamente eliminado del fondo de la soja, que eso para la provincia de San Luis y para los municipios significa, es de gran importancia para el desarrollo de hoy. También no nos debemos olvidar que ya por sentencia de la Suprema Corte de Justicia, San Luis tiene una creencia de la Nación de 20.000 millones de pesos y tampoco nos dan ningún peso. Nos propusieron pagar 2.000 millones en bonos no sé a qué año. Bueno, digamos que, como dice el Presidente actualmente y como dicen varios periodistas, yo no digo si son comprados o no, pero no son objetivos, están diciendo que se está aplicando en el federalismo. Yo creo que lo que menos se está aplicando en este gobierno es el federalismo. Muy bien. Ministro, desde ya muchas gracias por haberse llegado, estamos aquí en la terminal de Único, donde, ¿cuándo se abre la oficina? Hoy. Ya está abierta, ya está abierta. Ya ahorita yo paso en un ratico entonces a ver qué me van a recomendar. Guarda, eh, mire que. Guarda, eh. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Sí? Necesito folletos de todos, de todos los folletos y un asesoramiento muy, muy exhaustivo. Y escuchemos sugerencias, lo que falta. Claro que sí, claro que sí. Espero que en ese café vaya a haber café colombiano. Ah, por el juez. Bueno, tiene que traer usted. Claro, claro, ahí miramos cómo hacemos negocios también. Oh, no, si no, no tira, no tira, ¿ah? Bueno, Aldo González Funes es ministro de Turismo del Gobierno de la Provincia de San Luis, ha pasado aquí por el show de la mañana. Un agradecimiento enorme para todo el equipo de turismo que, bueno, desde el lunes que están trabajando acá, bueno, hemos estado en contacto siempre. Así que, Aldo, muchas gracias nuevamente. No, muchas gracias por invitarme. Muy buen día a todo Vía Mercedes y a toda la audiencia que traspasa Vía Mercedes. Así es, bueno.